¡Hola! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es el signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Ten mucho cuidado con las estafas, Virgo. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Me dicen, el número 51 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. La cara amable de la vida, mi querido Virgo. Siento que papá Dios quiere hacer un pacto contigo. Siento que te viene una sorpresa o un regalo también. Hay una persona o hay un ser de luz que ya no está lo que es en esta tierra que siempre está pendiente de ustedes, ¿vale? Puede ser también que esta persona todavía continúa en este mundo, pero hay dos grupos. Uno de ellos ya no continúa en este mundo y hay otro grupo que sí. Y esta energía, cariño, siempre está pendiente de ustedes. Hay un ángel que siempre pregunta por ti, mi querido Virgo. El otro mensaje que te puedo dar, Virgo. ¿Por qué te digo que hay una persona que está en la distancia? Porque mira, aquí sale un rostro. ¿Te das cuenta? Hay un rostro, cariño. Justo aquí hay un rostro. No sé si lo logras ver. Sí, hay un rostro, ¿ves? Y está lo que es mirando al arco iris. Vale. Yo lo que siento, Virgo, también es una semana en la cual me dice Richard, ¿cómo es que todo este tiempo no me he dado cuenta que lo tenía todo? ¿Vale? No me he dado cuenta, Richard, que el tan solo estar respirando, el tan solo tener lo que es salud, el tan solo tener lo que es vida o a tu entorno, a tus hijos, es un regalo maravilloso, Virgo. Es como que si todo este tiempo tú has estado un poco arisca o arisco, negativo o negativa, como que has despertado y has dicho, ¿cómo es posible que todo este tiempo he estado sufriendo cuando lo tengo todo, todo, cariño? Inclusive te va a llenar el salir lo que es al aire libre, el estar de repente regando tus plantitas con tus animalitos, con tu familia. Puede ser que a lo mejor me diga, Richard, no tengo a nadie, no tengo familia, pero sin embargo te vas a sentir con esa energía, corazón. Porque cuando me dicen, la cara amable de la vida, mira este elefante, un pequeño elefante. ¿Cómo es tan feliz, cariño, solo teniendo lo que es leche y miel? ¿Cómo es feliz, corazón? Entonces, no es necesario que a lo mejor de repente tú tengas abundancia. Vas a ser feliz en los pequeños detalles de la vida. Si tienes la suerte de tener un coche, pues entonces vas a ser feliz de repente conduciendo. Si tienes la suerte, cariño, de tener vacaciones o simplemente de salir posiblemente de viaje, vas a sentir esa energía. Richard, tú no sabes qué bonito es desconectar. Tú no sabes qué bonito es conocer otras tierras, respirar otros aires. Te noto con esa vibra, cariño, te noto. Y me encanta, Virgo. Me encanta, corazón. Carta guía, carta consejo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Virgo. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de los enamorados, cariño. Siento, mi querido Virgo, que te van a empezar a llegar noticias positivas, positivas, corazón. El otro mensaje también, Virgo. Vamos a suponer que no te llega ningún tipo de noticia. Pero tú, de repente, estás viendo lo que es el móvil, alguna aplicación, y justo te llega lo que es un mensaje. Yo qué sé, un mensaje de autosuperación, un mensaje divino. Y veo que este mensaje, cariño, te va a hacer despertar. O puede ser, Virgo, que a lo mejor vas a estar, yo qué sé, viendo el álbum de foto, leyendo de repente mensajes de WhatsApp, cartas, situaciones que te van a llenar de vida, de alegría, cariño. Me dicen, Virgo va a empezar a recargarse de buena energía, de buena vibra, con muchos recuerdos, con muchos mensajes, con muchas noticias que te va a llegar o que simplemente tú lo vas a buscar, ¿vale? Vamos a continuar. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Te noto muy creativo, muy creativa esta semana. Me sale Libra, Capricornio, Pisces, y cierras con un Escorpio. Te enseño las cartitas, corazón, aparte del Géminis. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Iniciales, corazón. Me dicen. La letra E. La letra Q. La letra N. La letra V. Y la letra D. Muy bien. Muy bien, mi querido Virgo. Quiero, cariño, que cierres tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el cuenco tibetano es un mensaje que Dios y el Universo te quiere entregar. Empezamos, Virgo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude. Muy bien, corazón. Muy bien. Es muy curioso lo que he visto. Te soy sincero con el cuenco tibetano. En primer lugar, Virgo. Una de las imágenes que yo he visto es una escena en la cual tú estás lo que es en una playa. Una playa muy bonita. Pero es como que estuvieras de repente divirtiéndote. Puede ser una escena también de tu infancia, tu juventud. Pero lo que he logrado ver era como si... Creo que ha sido una niña. También puede ser un niño, ¿vale? Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género. Pero tenía lo que es el cabello rizado. Rizado, cariño. Piel blanca o piel trigueña. Un poco puede ser que también sea mulato o mulata. Pero el cabello. A mí me ha llamado la atención el cabello rizado. O tú de repente, Virgo, puede ser que me digas, vamos a suponer que tú eres lacio o lacia o rubio o rubia y tu hermano o tu hermana tiene lo que es el cabello rizado o la persona que tú extrañas tiene lo que es el cabello rizado. No todo tiene que ser, a lo mejor de repente, relacionado con el amor o con hermanos. Puede ser también que es la energía de una madre o de un padre que te está diciendo, yo estoy bien, lo estoy pasando bien. Pero el cabello rizado, Virgo, el cabello rizado, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Virgo, he visto la imagen de la Virgen de Guadalupe. Si muchos de vosotros, cariños, son fieles a la Virgen de Guadalupe o simplemente me dice Richard, yo tengo a la Virgen de Guadalupe lo que es en casa, a lo mejor de repente sería bueno que ponga lo que es una velita, velita. He visto también lo que es ruedas. O simplemente si tú pides a la Virgen de Guadalupe, corazón, tranquilamente lo que tú estás esperando va a llegar. Muchos de vosotros, Virgo, van a hacer lo que es un viaje, viaje, ¿vale? Vuelvo a ver la imagen de un personaje, ahora sí, que posiblemente supera los 20 años, cabello corto pero rizo, rizo, cariño. No sé qué tiene que ver para ti. Personas con el cabello rizo, ondeado también, mi querido Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Solamente esto. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Virgo. Qué arcángel lo acompaña en esta semana. Dice, balance de vida. El arcángel Jeremiel. Haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté lo que es en equilibrio. Corazón. Mi querido Virgo, vamos a suponer que tú me dices, Richard, llevo una temporada en la cual mi vida es muy inestable o simplemente hay un dolor que tú tienes que zancar ya porque balance de vida también me dicen lo que es a la carta de la justicia, cariño. Tomar decisiones o cerrar ciclos ya. Yo siento, Virgo, que hay algo que tú tienes que soltar, hay algo que tú tienes que sanar, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Virgo, me dicen, el karma va a llegar ya. El karma está a punto de llegar, mi querido Virgo. Si hay algo que tú tienes que pedir perdón, te recomiendo que lo hagas. Hazlo, ¿vale? O que simplemente me dice, Richard, quiero que esta persona acepte sus errores. Quiero que esta persona se justifique. Quiero que esta persona me pida perdón. Tienen que hacer un balance. Tiene que ver una conversación, cariño. Ha llegado el momento de tomar esa decisión. Ha llegado el momento de enfrentar esta situación. Vamos a continuar, corazón. El arcángel Jeremiel, ¿vale? Encomiéndate. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Que Dios Universo me ayude para Virgo. ¿Cómo están tus energías, corazón? Vamos a ver. Me dicen, la carta del 6 de copas, la carta del 7 de pentáculos, la carta del 10 de bastos, y cierras con la carta del 3 de pentáculos. Siento, Virgo, que te levantas mucho. Siento que te cuesta dormir. Te preguntas de repente, ¿quién es la persona que te quiere hacer daño? O ¿por qué esta persona te quiere hacer daño? Te preguntas también de repente, ¿por qué una persona se hace daño, Virgo? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, en cuestión de por qué esa persona se hace daño. Puede ser que muchos de vosotros, tú eres testigo, cariño, de que un familiar o una persona que a ti te interesa mucho se hace daño. Cuando te digo que se hace daño, a lo mejor de repente está con una persona que no vale la pena. A lo mejor de repente está metido, lo que es en un vicio, cariño, o esta persona, corazón, yo qué sé, siempre como que vuelve a repetir la misma historia, cariño. Sabes que esa persona es negativa o negativo, pero sin embargo, otra vez vuelve a repetir la misma historia. Puede ser que hay una persona que en su infancia, en su juventud, pasó algo terrible, y esta persona, cariño, la única manera de poder lidiar con este dolor es haciéndose daño, corazón, ¿vale? Te gustaría hacer algo por ellos, Virgo. Te encantaría hacer algo, pero te cuesta, te cuesta, cariño. Siento, mi querido Virgo, también que muchos de vosotros tienen lo que es una tristeza. Muchos de vosotros tenían lo que es planes de matrimonio, de matrimonio. Y quizá de repente, cariño, las cosas no se dieron, justo lo que es en el último momento. Alguien te dejó plantado o plantada, mi querido Virgo. Desde que te pasó esto, Virgo, como que a ti te cuesta creer otra vez en las relaciones. Te cuesta posiblemente creer en un nuevo amor. Siento que esta situación te vuelve triste, cariño. Te levanta mucho lo que es en la madrugada. Camina solo y sola por la madrugada. Te cuesta conciliar el sueño. Inclusive te podría decir, y mira que yo no toco ese tema, te estás medicando, Virgo. Te estás medicando. Entonces, como el arcángel Jeremiel te dice, corazón, lo hecho ya está hecho. Lo que tú has vivido ya has vivido. Ahora, cariño, tienes que hacer un balance y tienes que empezar a liberarte, Virgo. Libérate de aquello que no te aporta nada. ¿Por qué? Porque te está causando daño. Si a lo mejor de repente dentro de los tuyos hay una persona que se está haciendo daño, habla con esa persona. Hazle entender. Si esta persona, cariño, no quiere entender, ya se te escapa de tus manos. ¿Por qué te digo? Porque siento que muchos de vosotros se están volviendo amargados y amargadas por esta situación. A mí me dice, Virgo, si a lo mejor de repente se te escapa de las manos, busca ayuda. Porque tenemos aquí la carta del 3 de Pentáculos. Busca de repente ayuda de personas profesionales. Vamos a suponer que tú me dices, Richa. Lo que pasa es que yo tenía planes, lo que es en una relación. Esta persona me falló. Esta persona me hizo daño. Y sin embargo, desde ese momento no he podido rehacer mi vida. Ellos son felices. Recuerda, Virgo, que la felicidad es una decisión. Tú estás decidiendo estar solo, estar sola. ¿Por qué no decides darte lo que es una oportunidad? ¿Por qué? Porque aquí me dice, si Virgo soltara, si Virgo se diera lo que es una oportunidad, tenlo por seguro, corazón, que serías la persona más feliz del mundo. Pero hay una trauma, hay una situación que tienes que superar. Pero si tú das ese gran paso, tenlo por seguro que sería la persona más feliz del mundo. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. Por eso que me dicen, disfruta de los placeres de la vida, la cara amable de la vida, cariño. No es necesario estar acompañado o acompañada, tener pareja, para ser feliz. Lo tienes todo, Virgo. Tienes vida. Tienes prácticamente comida. Estás en esta tierra. Estamos para aprender, para evolucionar. La cara amable de la vida, mi querido Virgo. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Me dicen, la carta del ocho de copas. La carta también del tres de bastos. La carta del emperador. Y cierras con la carta del rey de espada. Vale, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que me dice, Richard, siempre me doy oportunidades. Y al final termino dececcionado y dececcionada. ¿Te gustaría inclusive cambiarte de país, cambiarte de ciudad, irte a otro lado donde no te conozcan, Virgo? Y me están diciendo, mi querido Virgo, lo puedes hacer, pero el camino va a ser muy difícil. ¿Sabes qué me dicen, Virgo? Si tú no te aceptas tal como eres, si tú simplemente no recuperas lo que es tu autoestima, cariño, siempre vas a ser infeliz, Virgo. Entonces, no huyas de la situación. Al contrario, tienes que enfrentar esta situación. El problema no eres tú, Virgo. El problema son ellos. Ellos. ¿Por qué? Porque tú eres especial. Allá ellos, mi querido Virgo, que están dejando pasar a una persona muy importante y una persona muy especial como tú. Entonces, Virgo, tú tienes que meterte eso en la cabeza. Yo soy especial. Yo soy bello. Yo soy bella. Ellos se lo pierden, cariño. Porque muchos de vosotros me dicen, Richard, no quiero continuar donde estoy. Quiero irme para ver si me doy lo que es una oportunidad. Te vuelvo a repetir. Te vayas a la Antártida. Te vayas a China. Te vayas a Perú, cariño. Si tú no tienes el autoestima bien alto, vas a continuar con ese mismo problema. ¿Vale? Muy bien. Te enseño las cartitas, corazón. Porque me dicen, Richard, estoy cansado de besar sapos. Cariño, todo el mundo besa sapos. Hasta yo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Virgo. Economía, corazón. Que Dios universo me ayude, Virgo. Economía. Tenemos lo que es la carta del caballo de espadas. La carta también del 10 de espadas. La carta del 4 de espadas. La carta del 8 de bastos. Y la carta del 3 de copas. Vale. Siento, mi querido Virgo, que hay una propuesta. Hay un proyecto. Pero, cariño, las cartas aconsejan que observes bien lo que vas a firmar o simplemente todavía no hagas ese cambio. Si tú me dices, Richard, quiero cambiarme de trabajo. Quiero renunciar a lo que yo tengo. Renuncia a lo que tú tienes cuando tengas una propuesta que valga la pena, mi querido Virgo. ¿Vale? Renuncia a eso. Porque puede ser, corazón, que este cambio no sea muy bueno para ti. Puede ser que vas a tener mucha preocupación. Puede ser que no vas a llegar a lo que es a tu meta, a tu objetivo. Entonces me dicen, corazón, cuando tú escuches de una propuesta, cariño, o cuando ya lo tengas todo seguro, pues entonces deja lo que tú tienes. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, actualmente no tengo trabajo. Hay una propuesta. Vale. Si tienes mucha necesidad y este trabajo te puede dar lo que es un respiro, tómalo. Pero, cariño, no te quedes en ese lugar. ¿Por qué? Porque es un bloqueo. Es un estancamiento, me dicen. Si tienes una propuesta, tómalo para salir de paso. Pero tu destino, cariño, tu fortuna, no está en ese trabajo. Bendiciones, cariño. Vamos a ver qué nos dicen las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Las características. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Las características. Vamos a ver, corazón. Me dicen, caballero de copas, y también la carta del seis de bastos. Una persona con la cual de repente vosotros coincidieron lo que es en una fiesta o en una reunión va a surgir otra vez o surge los sentimientos, perdón. Surge los sentimientos. Esta persona posiblemente aparece en tu casa, cariño, sin avisar. Te toca la puerta y te vas a dar cuenta que es él o es ella. Esta persona también, cariño, puede ser que es una persona que mueve masas, ¿vale? Puede ser una persona famosa, una persona que está metido en lo que es en las redes sociales. Veo que la comunicación posiblemente va a ser a través de una carta, un mensaje de texto o te da una sorpresa. Aunque me dice elemento agua con la carta del caballero de copas, también puede ser lo que es un sagitario o alguien de elemento agua. Delgados o delgadas también. Hombres, tienen tatuajes. Algunos de ellos. Cabello corto, hombres, negros, cabello negro. Puede ser que sea como de la costa mediterráneo o a lo mejor de repente de los Emiratos Árabes, Dubái, Pakistán. ¿Por qué no? O Italia también, puede ser. Es una persona muy atractiva o muy atractiva. A pesar que a veces de repente tiene como una mirada muy fuerte, es un pan de Dios. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Hay una persona en la distancia que te extraña mucho. Puede ser elemento tierra. Esta persona, cariño, a lo mejor está muy lejos, muy lejos de ti. Puede ser que inclusive está en otro continente. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser que supere los 40 años. Puede ser, ¿vale? O esta persona trabaja de repente lo que es en edificio, mantenimiento, construcción. O trabaja de repente lo que es en oficinas o edificios muy altos, cariño. Existe lo que es una diferencia de hora. También me están diciendo mi querido Virgo. Espero que te guste esta lectura, cariño. Pero recuerda, tú estás solo o sola porque quieres, mi querido Virgo, ¿vale? No vayas a buscar de repente otros lares. Tienes que empezar a recuperar tu amor propio, Virgo, ¿vale? No huyas de los problemas. No huyas de los problemas. Enfrenta los problemas. Bendiciones, Virgo. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, Virgo. Bendiciones, Virgo.